Hola, yo soy Pablo Pérez. Y yo soy Javier Medina. Y juntos hacemos La Paja Nocturna. El podcast, el podcast. Tenemos un podcast que se llama La Paja Nocturna. La Paja Nocturna. Vivir vital antes de dormir. Desde Costa Rica para el mundo. Humor inteligente para público inteligente. Una de dos. La Paja Nocturna. Si nos escucha en otros países. No es lo que parece. Escúchanos en Spotify, Apple Podcast. O tu aplicación favorita de podcasting. O visita lapajanocturna.com. O búscanos en Facebook. O en Twitter. O en High Five. O en Tinder. Sí. Vea qué par de pechogas, papá. ¿Dónde? Vea qué muslotes. ¿Pero dónde? Vea qué salchicha. Vea qué chuleta. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué más va a ser? El menú de carnes, Don Tomás. El mejor proveedor de carnes de todo el universo mundial conocido, papá. Ah, Don Tomás, claro. Sabía que yo ordeno por mensajes de WhatsApp, pago por simple móvil y me dejan el pedido en la casa. Claro, es que a quien no le cuadra que le dejen la carne en la casa. El ministro de Salud estaría orgulloso de tanto distanciamiento. Y además baratísimo. Y de paso se le está apoyando a un productor nacional. Sí, 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 es que sale ganando todo mundo. Excepto las transnacionales, hijas del capitalismo salvaje de Babilonia. Sí, mae. Yo acá en Don Tomás les compro todas las quincenas. Ah, sí, pues lo voy a chinear. Porque si usted mensajea al 8601-3539 y hace su pedido, use el código SOYPAJERO para que la entrega le salga gratis en toda la GAM. Los días sábados. ¿En serio? Deme ese código ya. Se lo acabo de dar, mae. Ponga atención, SOYPAJERO. Entrega gratis los días sábados. Aplica restricciones según distancias e itinerarios de entregas. Carnes Don Tomás, la mejor carne empacada al vacío y al precio más bajo del mercado. Y si usted es empresario, dueño de restaurante, bar, soda o comedor comercial, Carnes Don Tomás también es lo que necesita. La mejor carnita a precio especial para locales comerciales. Llame o mensaje al 8601-3539 y agende su visita ya. Y seguimos en la paja nocturna. Ya sabemos que... Bueno, perdón. Sí, seguimos en la paja nocturna. Bim, 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 bim. Siga hablando, papi. O una cosa así. Claro. Ok. ¿Continuamos con el contenido o querés que sigamos hablando de mí mismo? Porque aquí el que hace la iniciativa es Pablo Pérez, por alguna razón, ¿verdad? No, no. Yo hace rato que estoy que entremos con el programa, pero el que quiere que hable hablar de mí, más bien, curiosamente, es el que habla más. No, no, es cierto. Pablo Pérez habla más de Medina que Medina de Simba, por alguna razón misteriosa. Eso no es cierto. Eso no es cierto, mae. No es cierto. Eso es completamente hombre de paja, mae. Hoy sí. Hoy sí. Hoy sí. Sí, es que yo estoy... Hoy viene con energía. No, es que yo estoy tratando de... Estoy modulando diferente mi voz, porque he estado notando que mi voz se está dañando muy fuerte. Entonces, si me escuchan probando nuevas colocaciones de voz, y a veces me van a escuchar como hablando como así. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy tratando de colocar la voz en lugares distintos para no despichármela, porque estoy hablando más de lo normal. Entonces, a veces la coloco, la coloco, la supuestamente tengo que hablar así todo el rato, pero me voy a sentir muy extraño, me voy a sentir como un amigo mío que es locutor. ¿Estamos en Cartas a la Paga? ¿Estamos en la música de Cartas a la Paga? No, 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 es que yo estaba así feliz sonando, pero ahora quiero poder cambiar. Por eso es que estamos variando los micrófonos, gente. Yo no sé si ya... ¿Todavía se escucha el delay de...? ¡La cacha! Vea, la canción va al ritmo de un cachazo en la jupa. ¿Todavía se escucha el delay de los cinco segundos o ya no? Creo que el delay de los cinco segundos, no quiero decirlo porque la vez pasada hubo resentimientos por ello, pero insisto, a veces hay error de capa 8. A veces es un equipo, a veces es una conexión, a veces es el equipo que... Que se está utilizando. Hace un códec, vos sabés, es un códec que no codifica bien el video y el audio al mismo tiempo. Tiene los códecs duros porque no usan... Porque no usa la crema para diabéticos que hace que los códecs vayan más suavecitos. Ajá. Entonces, a veces son asuntos en los que realmente está en contra de nuestro manejo tecnológico de primer nivel, ¿verdad? Ok. No tengo un sonido, no tengo una carta, tengo un nuevo sonido de nuestra tierra que desgraciadamente involucra la reforma. Ajá, ajá. El cual viene de, ¿adiviene quién? El gancho número uno, el, lo que podemos decir, el... El gancho. No, 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 ¿cómo decirlo? El imán número uno de los intentos de timo telefónico. Ajá. Ubicado en Moravia. El señor Ricardo Sandí. No, no puede ser. El cual ahora resulta que su señora esposa, Flory, fue la que fue y se le intentó asaltar. Bueno, asaltar no, pero sí se le intentó timar. Obviamente ellos están súper curados con la historia y nos ha regalado otro registro auditivo de tan hermosa experiencia. Anda la osa. Sí, entonces vamos a ponerlo acá. Vamos primero con el de Flory y luego tengo una sorpresa. Ahí están grabando. Ahí están grabando. ¿Qué es eso? ¿Qué hoy para poder agendar en la cita? Únicamente en el Flory de Necesito que me indique cuál sería la oficina de sus preferencias para lo que sería el cambio de esta nueva tarjeta para poder... Ay, perdón. Oye, oye, oye... Eh, en Desamparados, muchacho. Permítame un segundo, por favor. Siempre dicen Desamparados, aunque son demorables. Oye, don Deflori, le subo el volumen al celular. En Multicentro. Multicentro. Ve, para mandarlos lejos. Ok, te la puedan andar para el próximo viernes 13 de noviembre. ¿Tenés inconveniente con el día? Eh, eh, a las seis de la tarde. Tendría que ser lo más tarde. Sí, recuerde que sería hora diez, porque no, de una de la tarde a siete de la noche. Sí, correcto. Voy a personarse a cualquier hora del día, ya que manejamos un protocolo de atención rápida para evitar aglomeramiento de personas, no estamos agendando más de cinco clientes por día. Sería bien el viernes. Está bien. Excelente, únicamente, doña Floribé, necesito, por favor, si es el manual y que tenga donde anotar mis datos que se les van a solicitar el día de la cita. A ver, diga. Gracias, vamos a anotar mi nombre completo, por favor, Miguel. ¿Cómo? Freddy Miguel. Freddy Miguel. Roca Abarca, para servirle. Gracias. Sepa que ese nombre puede ser falso. Roca Abarca. O puede ser el nombre de alguien más que lo están usando. Perfectamente, puede haber un Pablo Pérez y ojo. Esto es lo que es el número de soporte técnico en línea, por favor. Veintidós, doce, veintiséis, veintisiete. Ok. Ahí te va a atender el día de la cita, don Alfredo, la compañera Vanessa Murillo Esquivel. Que también puede no existir, Vanessa. Ok. Vanessa Mora, me dijo. Murillo, Murillo Esquivel. Murillo Esquivel. Listo. Sí. El día de la cita tiene que haber personas con su cédula de identificación en buen estado, la última tarjeta de crédito que usted retiró con el Banco Nacional para que no le cobren la nueva que se le estaría brindando el día de la cita. Ok. Supuestamente es una renova del Banco Nacional. El dispositivo OTP, o lo que ustedes popularmente conocen como Token. Ajá. Ahí ya viene la parte del Token. ¿Usted maneja el daderito o la aplicación? Disculpen, Alfredo Iber. La aplicación. La aplicación Token Celular. Ok. Entonces, tiene que llevar lo que sería este dispositivo donde usted la maneja instalada, la aplicación Token Celular. O no sé si le gustaría retirar lo que sería el dispositivo OTP nuevo. Tiene un costo de tres mil colonos, en Alfredo Iber. Me quedo con el celular. Con el celular. Excelente. Entonces, tiene que apersonarse con lo que es el mismo dispositivo donde tiene instalada la aplicación. Y me van a anotar seguidamente, señor Floribé, lo que sería su formato cuenta cliente Iber. Si yo se lo anotamos, por favor. Pero ese yo lo encuentro en la página, no se preocupe. No, este tiene que anotarlo. Recuerde que es el nuevo. Este es el de la estafa. Muchacho, ni siquiera tengo cuenta en el Banco Nacional. ¡Idiota! ¿Disculpe? ¡Idiota! Mae, lo estoy grabando y también lo voy a quemar. ¡Idiota! Muchacho, ni siquiera... Eso fue. O sea, eso fue lo que aparentemente ocurrió ahí. Oiga, pero a estos maes, o sea, uno con tiempo, en serio, ¿qué ganas de darles, de filtrar un poco de números en la reforma? Que sea gente que esté capacitada, que no tenga ni mierda que hacer durante el día, pero que esté capacitada para basurearlos y hacer llamadas de broma, pero más bien respuestas, o sea, responder llamadas de broma. Un call center de otro lado. Exacto. Una contraparte. Entonces, si usted sabe que ya le van a decir que anote tal cosa, usted le dice, hay un momento, por ejemplo, se me ocurre, puedes hacerte un personaje que está, dice, un momentito, para anotar. ¡Ay, se me gastó la tinta del celular! Y no sé, que empiece a decir malas palabras. ¡Jueputa! Se bajó la tinta del lapicero. ¡Jueputa! Nunca tengo un lapicero a mano. Y que se arme una bronca con alguien ahí, y se arme todo un despiche por el lapicero, y que el mae, mientras tanto, está esperando, y después para y le dice, ahora sí, muchacho, ya, ya estoy anotando, ya tengo un celular, es que es un lapicero, porque aquí nunca hay. Y ver al mae que se empiece como a desesperar ahí. Sería una llamada que haga que el mae al chile se le vaya una hora, dos horas. ¡Claro! Y gastarle todo el saldo. ¡Claro! Eso sería como la venganza. ¡Claro! O sea, hace, hace... Quédese aquí en línea, es que voy a atender al verdulero que ahí viene. ¡Exacto! Y jalar un rato ahí, y quedarme un rato aquí, mientras vuelve el mae. Hacer que el mae sea el que más bien, llega un momento en que se emputa y dice, no sabes qué, ya, vieja, carrepi... No, no, acuérdate que los insultos de la reforma siempre involucran el culito. El culo, sí, exactamente. Siempre es de que metas el teléfono en el culo para que se hagan la cobertura. Exacto. De que usted te dijo, cuando lo bautizaron, le metieron algo en el culito. Exactamente. Fue el otro insulto, ¿verdad? Que le tiraron a Ricardo. Sí, sí, sí. Ricardo, finalmente, porque Ricardo no ha tenido paz en los últimos meses, desde que nos contó su respuesta al otro mae que lo intentó timar. Y que no había logrado dar con el audio porque no sabía si lo había grabado o se había quedado registrado en alguna parte. Y finalmente, muy orgulloso, me dijo, ¡lo encontré hoy! ¡Ah! La famosa respuesta que podríamos hasta utilizarlo eventualmente para un jingle o alguna pausa comercial aquí, inclusive. Sí. Voy a quitar la música para que podamos apreciar con todo el esplendor del caso la respuesta de Ricardo. A ver. ¿Aló? ¿Aló? Buenas tardes. ¿Para que comunicamos con el señor Ricardo Sandí? ¿Sandí qué? Sandí Lizano. ¡Agárramela con la mano! Ahí va, ahí va. Oiga, hay que hacerle un bretecito de audio, de nivelación, pero está magnífico. Algo se puede hacer ahí con el Lizano, agárramela con la mano. Está magnífico. Después de meses, tiene meses buscando ese audio y no lo había logrado encontrar ahí, que se lo habían perdido entre mil audios y otras cosas y logró ya dar con la famosa respuesta. Una vez más, yo creo que viene al caso que una víctima reciente de Lampa le comenta esto a todos, a todas y a todes presentes. Pues cuidado con los timos telefónicos ahora que se viene diciembre y tienen aguinaldos y está circulando plata en la calle. Porque va a empezar el brete fuerte en las reformas llamando a todos. Así que cuidado, ni a putas llamadas de hacienda, de que dicen que son de hacienda, de bancos, ni a putas. ¿Verdad? Exactamente. Sí. Sí, y vean, apliquenle usted, apliquen, díganle a sus papás. Entonces, porque generalmente los adultos mayores son los que tienen una tendencia a irse en este tipo de timos, ¿ok? Entonces, lo que yo les decía a mis tatas era que aplicaran el usted no me manda. O sea, que siempre en su cabeza tuvieran usted no me manda. Es como usted me podría dar sus datos, por favor, su nombre, por favor. Usted no me manda, pero luego ya no sé, hasta que llega un momento en que es. Y el número de su token, de su tarjeta, ¿me lo podría dictar, por favor? Usted no me manda, no le voy a dictar nada. Me estás diciendo que estás proponiendo como una campaña para detener el AMPA de los timos telefónicos un slogan tuyo. Sí. Ah, pero yo soy el del ego, ¿eh? Yo soy el egocéntrico. No, yo no estoy diciendo, puede ser, usted no me manda, va y pérez, yo no estoy proponiendo, lo estoy proponiendo nada más, usted no me manda. Bueno, está bien, y me parece, aunque no me parece, buena idea para responderle a un asaltante. Deme todo, usted no me manda. Yo le apliqué el usted no me manda y terminé con cuatro puntos en la gufa. Pero no te robaron nada más que en el lugar donde te cocieron. No me mandaron, sí, el asalto vino en la clínica. Exactamente. Sí, ese fue el robo. Es como que si hubiera sacado 60 rojos y tome. Ahorrémonos las puntadas en la clínica privada. Toma 60. Dame tu simple móvil y te doy. Ahorrémonos la parte. Ahorrémonos la burocracia. Yo ya conozco la operación. Me vas a pegar un cachazo en la jupa. Deme simple móvil y le doy 60 rojos a usted. Vea, dejémoslo. Partámonos por la mitad, ma. Eso es más de cuánto le van a dar de comisión. ¿Usted no me va a robar el celular? A usted probablemente le van a dar 20. Mejor se deja toda la comisión. Le doy 5 rojos, ma. Y se va tranquilo, ma. Deme el simple móvil, claro. Ya no hablemos de esa parte porque ya probablemente mañana me entra el periodo de ira. Y empezar a pensar en todo lo que me hubiera gustado hacerle. Entonces, pero usted sabe, ma, qué hizo Ricardo, ma. ¿Qué hizo Ricardo? Ricardo tuvo iniciativa, ma. Ricardo tuvo una conciencia organizacional. Él sabía cómo actuar en una situación en la cual sabía que era una estafa. No, me diga. Ricardo tuvo flexibilidad y agilidad, ma. ¿Y vos crees que lo pueda enseñar? Y tuvo adaptabilidad para esta situación. En este caso, adaptabilidad a los cambios. Ajá. ¿Sabe cómo se aprende eso, ma? ¿Cómo? Ma, metiéndose a educacióncontinua.cr.com. Uf. En donde usted puede aprender todas las habilidades como compromiso, innovación y creatividad de iniciativa, conciencia organizacional, habilidad para trabajar en equipo, administración de tiempo y capacidad de priorización, flexibilidad, agilidad y adaptabilidad para el cambio. Todo eso. Montones de cursos interesantísimos están en educacióncontinua.cr.com, en donde usted mensajeando al 6037-5362. Repito, 6037-5362. Y eso sí, ni a puta se le ocurra jugar de graciosito con Ricardo. Porque sepa que el más sabe cómo responderle. Ajá. Y es bastante tecnológico, se va a averiguar números de teléfono también. Si usted. Entonces, contacte respetuosamente a Ricardo Sandí, el cual les va a dar una asesoría completamente personalizada con este curso. ¿Cómo hacer mi primer currículum vitae para pájaros y compañía? Ahora, aquí en el catch. Los que ya matricularon el curso tienen acceso gratuito a este curso. Ajá. Los viejos pájaros. Pero los nuevos, el curso va a costar 2,000 colones. Dos rojos. Dos rojillos, que sigue siendo una vara hiper regalada. Mucho más barato que varios cursos online que venden ahí ciertos negocios fraudulentos. Pagás dos rojos y lo que ves es, aprendes cómo hacer tu currículum si estás saliendo de la... Y también aprenden cosas para la entrevista de trabajo, ¿sí o no? Claro, o sea, básicamente prepararse para ser el mejor en una entrevista de trabajo y que le vaya de lo más bien. Sobre todo estudiantes jóvenes que vienen saliendo de la universidad, que nos escuchan y que según tu estudio de mercado son los que no les gustaba la diccam, ellos pueden entrar directamente al 6037-5362 o metiéndose a la página educacióncontinua.com donde pueden encontrar las herramientas, las armas, las habilidades y competencias para entrar exitosamente al mercado laboral costarricense. Y nada mejor que un asesor laboral graduado de la Universidad de Costa Rica. Muy bien, qué dicha, me alegro mucho que hayamos logrado conseguir ese audio y no, en serio, educación continua. Entran a la página y ven los cursos, dense una vuelta por ahí, dense una vuelta por la página porque eso nos ayuda a nosotros. Si ustedes llevan ese curso, ¿verdad? Los que también un poco les va a funcionar muy bien, pero también un poco pónganse a pensar que, digamos, si ustedes ven un curso como de currículum que hay ahí y dicen, voy a llevar, en vez de esto, voy a llevar el de Instituto Virtual de Educación Continua de Costa Rica, que es el nombre completo. IVECOR. Ajá. IVECOR es el... Voy a llevarlo aquí y de paso ayudo a la gente de La Paja Nocturna para que sigan. Todo mundo se ayuda mutuamente. Todo mundo se ayuda aquí. Eso es lo que hacemos aquí, madre. Nos ayudamos mutuamente a los pequeños y medianos productores nacionales. Acompáñanos este y todos los sábados a las 8 de la noche en una emisión en vivo de La Paja Nocturna. Interactúa con nosotros y disfruta de contenido exclusivo que nunca verá la luz pública. Nos morimos de ganas de volver a hacer el show con público en vivo, de saludarnos, de abrazarnos, de tocarnos, de olernos. Pero mientras tengamos esta pandemia y logremos controlarla, seguimos en formato online. Estamos vía Zoom todos los sábados con un costo de ingreso de 2.000 colones, los cuales nos ayudan a solventar costos de producción, vicios y adicciones sexuales. Trabajeros internacionales, también aceptamos depósito vía PayPal. Para más información sobre futuras grabaciones, visita lapajanocturna.com, barra inclinada, eventos. Y échale un ojo a la lista de eventos programados para que así seas parte de la experiencia única e irrepetible de ser parte de la audiencia virtual en vivo. Lapaja Nocturna.com, barra inclinada, eventos. Lapaja Nocturna.com. icitf asilo de www.p�� charter.com. ¿Cuál es el que te esperaba el chat con más información? flipa",恐öids.com. ừu. Gracias por ver el video.